Vamos a hablar de economía, nos vamos a valer de un especialista, Patricio Temperley, es economista. Hola Patricio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Pablo, Marina, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarte Patricio. Bueno, tanto para hablar de esta agenda, ayer vi un debate que ya parecía poner las cosas en su lugar, digo, la política y la economía de la mano. Si cuando vayas a votar vas a pensar más en que la desocupación es muy baja, a niveles muy importantes, o en que siendo ocupado no salís de ser pobre, ¿qué es lo que rendirá más a la hora de ir a votar? Bueno, de esos análisis, ¿cómo ven ustedes la marcha de la economía por estos días? Bueno, ese es el gran dilema y es un poco la sensación de frustración que hay con que una tasa de desocupación que es de las más bajas desde que se la ha vuelto a medir en Argentina, que es del 6,9%, no se refleja en una situación de bienestar social, podemos decir, y esto está claramente emparejado con que la desocupación ha bajado mucho, pero lo ha hecho al mismo tiempo que el empleo en negro subió mucho. El empleo no registrado subió del 31 al 38% en un año y es el peor registro desde el 2008. Entonces, si bien la desocupación ha caído, la calidad del empleo que se genera es mala y como la calidad del empleo termina siendo poco productiva, lleva a que los salarios sean bajos y en definitiva la pobreza no baje a pesar de que hay empleo. Bien, parece Patricio que también la calidad de los ingresos es bastante mala, porque si bien ha crecido la informalidad, hay muchos trabajadores que trabajan en blanco con todas las de la ley, sin embargo no llegan a cubrir la canasta básica. Así es. Bueno, ayer justo salió el dato de la línea de pobreza, de la canasta básica total para un hogar tipo, que ronda los 120.000 pesos, y pensemos que a duras penas un trabajador en el sector privado llega a ese nivel si lo medimos por el famoso RIPTE, la remuneración promedio de trabajadores estables en el sector privado y público, es decir, trabajadores en blanco, anda muy cercano a ese nivel. Es decir, que si pensamos en un hogar en el cual hay un jefe de familia, una jefe de familia que solamente él o ella trabaja, de casualidad estarían alcanzando una línea de pobreza que son las necesidades mínimas. Patricio, te pregunto por qué ha sido una información que ha trascendido en las últimas horas, los últimos días, ahora con otro nivel de respaldo que tiene el Banco Central, se volvió a hablar de aquello que fue en el segundo periodo ya del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, de los 6 años, casi al final, sobre la base de una crisis económica muy marcada, el plan austral, que muchos técnicos dijeron, bueno, era una muy buena herramienta, sin embargo no tenía respaldo político aquel gobierno, de tratar de congelar los precios, los salarios, y buscar un dólar que sea competitivo. ¿Se habla de esto? ¿Se habla de que Maza presente un plan en algún momento, saliendo ya del incendio con el que llegó el Ministerio? Bueno, el plan austral es un recuerdo incompleto en la memoria de los argentinos, tuvo una primera fase muy buena, en donde efectivamente logró bajar la inflación, y después por la debilidad política y la falta de correcciones más ortodoxas vinculadas al déficit fiscal sobre todo, terminó con malos resultados. Y hoy en día la situación pareciera que se está mirando la inflación solamente desde el lado, como el plan austral veía una mirada más integral de todo, estamos viendo simplemente una mitad de esa mirada que tenía en el plan austral, que es simplemente atacar por ahí los factores que propagan a la inflación, que es lo que se ve muchas veces con las medidas que atacan directamente a los precios. Desde que asumió Maza es cierto que se han tomado algunas medidas de corrección fiscal, de hecho en el presupuesto se vislumbraron algunas de ellas, pero no dejan de ser medidas que no atacan a la raíz estructural del problema, y no terminan de solucionar el déficit fiscal, de corregirlo por completo. Por lo tanto, mientras que haya perspectivas de que haya un déficit por cubrir, sea con emisión, deuda, de la manera que sea, o con más impuestos, es difícil pensar en que la inflación tenga un camino de creciendo, porque se está atacando simplemente desde una mirada podemos decir miope, o que solamente ataca una parte de los problemas. Bien. Bueno, en esa línea, consultarte, en la línea de los más impuestos, ¿por qué hay una versión de que se le podría cobrar otro impuesto al dólar turista, al dólar Qatar? ¿Hay versiones? ¿Es posible qué efecto podrían tener este tipo de medidas? Bueno, justamente esto está vinculado con que se viene el Mundial de Qatar, y en Argentina ya se está discutiendo en esta dinámica que tenemos de ir viendo cómo llegar a fin de mes con las cuentas del Banco Central. Se está discutiendo, como bien dicen, alguna posibilidad de aumentar el dólar turista. Todavía no se sabe cómo, es decir, circulan varias versiones respecto a si será un aumento en la alícuota, si será un cupo que habrá para los consumos en el exterior y demás. Pero bueno, lo que se está viendo es que la balanza comercial de turismo ha sido siempre deficitaria en Argentina, al menos desde hace ya más de 10 años, y lo que pasó es que desde el fin de la pandemia la brecha aumentó, porque aumentó mucho el turismo emisivo en Argentina, pero no tanto el receptivo. Y actualmente el grifo de dólares que se van por mes son más o menos 800 millones de dólares, y pensemos que no tenemos Mundial. Y están yéndose por mes unas 200.000 personas. Si nosotros pensáramos que para la época del Mundial saldrían la misma cantidad de personas que salieron en el Mundial pasado, en el Mundial de Rusia en 2018, pasaríamos de que salgan del país por mes unas 200.000 personas a unas 350.000. Y por lo tanto el flujo de dólares que se va del país sería más alto, y según nuestros cálculos, haciendo un cálculo rápido y muy lineal y sencillo, vemos que esa salida de dólares podría casi duplicarse de 800 millones de dólares a 1.500 millones de dólares por mes. Entonces en ese sentido van las líneas del Ministerio, van las posibles medidas del Ministerio de Economía. Entre los datos ya, haciendo un repaso más fino que se conocieron ayer, el 60% de la población argentina tuvo ingresos más o menos de 66.000 pesos en lo que va en el segundo trimestre del año. Un dato significativo, casi la mitad de lo que tiene que ver con la canasta. En ese marco, y para bajar la inflación, ¿se puede esperar que el gobierno intente enfriar la economía? ¿Qué costo puede tener eso, desde lo social, lo político? Es una excelente pregunta, porque justo estamos en una situación de salida de la pandemia, estamos transitando ya el fin de la pospandemia, y Argentina, algo que no se puede discutir es que los números de crecimiento están dando positivos, está bien, respecto a un subsuelo que fue el nivel de pandemia, pero hacia adelante los números de crecimiento son los que menos preocupan, y ahí entra la discusión que hay sobre si, bueno, dado que hay un margen para estabilizar la economía porque viene creciendo, ¿por qué no tomar medidas más frontales frente a la inflación? Creo que sería súper importante de hacerlo, porque mientras que sigamos en esta dinámica de instituciones laborales muy rígidas que no permiten que se cree empleo y escalada de la inflación, por ejemplo, ayer veíamos que el número de canasta básica total aumentó más que lo que aumentó la inflación mensual, es decir, que a los pobres les está pegando más el aumento de precios que a la población general. Mientras todo esto siga dándose así, no veríamos que la pobreza baje porque es muy difícil que los ingresos alcancen a los niveles inflacionarios, es decir, vamos a seguir teniendo esta historia de que la inflación y los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Está muy bien. Patricio, gracias por tu tiempo, ha sido realmente muy interesante escucharte y a la vez muy claro lo tuyo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias.